Hola, hola, ¿qué hay? Gracias, gracias por estar ahí al otro lado de nuestra televisión. Aquí nos tienen ustedes con un cuento para adultos, eso sí, un cuento para mayores, un cuento que nos suelen relatar las personas que invitamos, las amigas y amigos que invitamos a acercarse hasta todos ustedes. Es el caso de Teresa Belayos, que nos acompaña hoy, y una pequeña semblanza de nuestra amiga Teresa. Es periodista, es escritora y guionista y tiene una larga trayectoria en el mundo de la comunicación. Ha escrito varios libros sobre cine y es coproductora y guionista de dos cortos de cine. Uno de ellos, el Paraguas de Colores, fue finalista en una de las ediciones de los Premios Goya. Y Teresa también escribe cuentos y un cuento, como decía, es lo que nos va a narrar esta tarde, pero antes, lógicamente, el gusto, el placer de charlar un poquito con ella. Teresa Belayos, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Julia, por invitarme. Gracias. Cuando eras pequeñita y te decían que querías ser de mayor, tú decías, pues yo creo que periodista y también escritora y también me voy a dedicar al cine. ¿Decías todo eso? Nada, nada, no decía absolutamente nada. Bueno, de pequeña yo no tenía ni idea de lo que quería ser. Yo lo único que quería era jugar. Era la pasión de, bueno, pues en el colegio. No me gustaba nada estar dentro del colegio y me gustaba mucho más estar fuera. Oye, pero lo del cine, ¿lo tenías clarito desde pequeña o no tanto? Sí, de adolescente. Realmente, ahora está muy de moda hablar de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, pero realmente yo vi la Guerra de las Galaxias con 13 años y me impactó. O sea, yo tengo recuerdos de aquel día mítico en el que hice una cola tremenda para ver aquella película y a partir de ahí me enamoré del cine, me enamoré de lo que se podía contar a través del cine y bueno, yo creo que desde los 13 años viene mi pasión por el cine. Y después decidiste que irías al cine a través del periodismo, ¿puede ser? Claro, y después descubrí la radio y el periodismo y dije, bueno, esta es una buena opción. Y luego descubrí que también podía escribir esas historias y ser plasmadas en una pantalla. Es decir, que todo tenía que ver un poquito y al principio tenía que ver todo con jugar. Yo creo que el inicio fue jugar y sigo jugando. Oye, pero profesionalmente has estado siempre muy relacionada con el cine. Quiero decir, has hecho un periodismo muy abocado a la crítica cinematográfica, que habrás hecho de todo, como cualquier periodista cuando está trabajando en una radio, en un periódico, en cualquier medio de comunicación, pero que tú te decantaste enseguida en cuanto pudiste hacia la cuestión de cine. Efectivamente, ya te digo que me apasionó, es un medio que me parece maravilloso. Y bueno, poder también cumplir bastantes sueños precisamente estando ahí, haciendo periodismo cinematográfico, poder viajar a festivales, conocer a... yo he sido muy mitómana también. Y bueno, poder conocer a esos mitos, poder entrevistarles, bueno, fue realmente unos años fantásticos. Y luego también descubrir cómo esa gente, cómo esos directores, esos actores, se acercaban a esas historias, que te lo contaran, pues todo ha sido muy enriquecedor, la verdad. Un buen día decidiste que querías entrevistar a Kenneth Branagh, al gran actor irlandés. Y ni corta ni perezosa te pusiste en contacto con él, Dios sabe cuál fue el proceso, ¿verdad? Pero el caso es que ahí lo visteis una tarde entera en un hotel y de ahí salió un libro. Pues fíjate, con Kenneth Branagh tuvimos que ir a entrevistarle a Inglaterra, a Londres, porque en esos momentos estaba terminando Hamlet, estaba con las mezclas de sonido de Hamlet. Su película, pues más amada, porque el sespiriano como ninguno, pues tenía... veía que se le estaba pasando el tren de poder hacer Hamlet en cine. Y bueno, pues nos recibió allí, amablemente, en aquellos estudios. Tuvimos que dar las gracias incluso a la Embajada Española en Londres, que nos ayudaron, porque se brindaron a estar con nosotros en aquella entrevista, una de las personas de la Embajada. Fue fantástico. Y descubrirle a él esa pasión, no solo por Shakespeare, sino por el cine y por el teatro, y cómo llevó el lenguaje teatral al cinematográfico, me pareció maravilloso. Y lo de la escritura, simultáneamente ya estabas escribiendo con otros compañeros también de oficio, con otros periodistas, pero en lo que nos toca al programa, que es lo de los cuentos, esto vendría un poquito más tarde, ¿no? Pues fíjate que uno de los cuentos que tenemos aquí, El sueño que soñaba ser soñado, sin embargo nace en un festival de cine, en el festival de Venecia. Bueno, pues en uno de esos ratos que entre película y película vas a la carrera, y fue el año, desgraciadamente todavía estaba la guerra de Yugoslavia, el año 95 o una cosa así, y bueno, me dio por pensar mucho en la suerte que teníamos los que estábamos a este lado del mar Adriático, y la mala fortuna solo por estar justo enfrente, en el otro lado del mar Adriático, y de ahí surgió una historia que yo escribí, que guardé hasta que se pudo publicar, que se publicó 20 años después, o sea, no hay que perder nunca la esperanza. Acláranos una cosa, ¿sería un cuento para adultos o es un cuento-cuento para la infancia? Es un cuento que pueden leer a partir de los 10 años perfectamente, pero realmente los adultos le van a sacar mucha más sustancia. Debe tener muchas secuencias absolutamente dramáticas, dolorosas. Bueno, es la historia de un pequeño sueño que nadie le quiere soñar, porque es muy pequeño, y es su lucha por ser soñado. Es decir, que buscamos ahí el mundo onírico, que realmente he visto que me siento muy a gusto en ese mundo onírico, y bueno, conecta muy bien con el ser humano, porque no es más que una lucha por llegar a un lugar, por llegar a un sueño. Y para este programa, para un cuento para ti, ¿qué has traído para nuestros televidentes, nuestros espectadores? Pues mira, he estado buscando, el año pasado hice un taller precioso de literatura fantástica, descubrí allí que tenemos unos jóvenes talentos increíbles que escriben, bueno, bueno, ríete tú, maravillosos, y de ahí surgieron estos dos relatos, y bueno, cuando me pediste que viniera aquí, me los he traído. Pues uno para ahora, y el otro para la próxima ocasión en que nos visites. Fenomenal. Que no te vamos a perder de vista, ¿eh? Gracias. Adelante, Teresa Belagio. Pues se titula Carlin, y tiene mucho que ver con la estación del año, que tardaba en venir, pero que finalmente ya está aquí, ¿no? Muy bien. En el otoño. Muy bien. Eh, señor mago, señor mago, ¿puede oírme? Estoy segura de que puede hacerlo. Todos los magos, desde el principio de los tiempos, han podido. Aunque usted, permítame que se lo diga, parece algo distraído con la bella dama que está a su lado, y que habla sin parar. Y es ahí donde ella me lleva ventaja, pues no soy de las que, como dicen por aquí, pegan la hebra con facilidad. Pero qué torpe, no me he presentado. No resulta fácil hablar con un mago sin que sepa algo de ti primero, sobre todo si se trata de un mago de ciudad. En los bosques todo es más sencillo, ¿sabe? Simplemente te acercas a uno y le cuentas tu problema. Pero aquí, caramba, tienes que llevar tus credenciales a todas partes. Pues verá, señor mago de ciudad, quiero decir, escuche, señor mago de ciudad, mi amiga Elga, el hada de la luna, y yo necesitamos su ayuda. Ambas llevamos mucho tiempo sin ver a los nuestros y deseamos volver a casa. Yo soy Carlin, el hada del otoño, y créame, sabremos recompensar su acción. Nuestra naturaleza inquieta tuvo la culpa, quisimos explorar más allá de nuestra frontera. Lo habíamos hecho otras veces, no creas, y jamás había pasado nada. Pero en esta ocasión, una especie de energía negativa nos alcanzó, paralizando por completo nuestros movimientos. Nunca habíamos sentido algo semejante. Intentamos pedir ayuda, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Cuando despertamos de nuestro letargo y nos miramos, creímos morir. Nuestros ligeros cuerpos se habían convertido en pesadas figuras de tamaño diminuto. Sentadas sobre las piernas, parecíamos petrificadas. Ningún movimiento era posible y nuestras alas, transparentes y ágiles, se habían convertido en un pegote vasto que nos humillaba incrustando en la espalda. El estupor fue extremo cuando fuimos conscientes de que íbamos a ser vendidas como mercancía barata en forma de figuritas. Fuimos manoseadas, cubiertas con una especie de tela pegajosa transparente que apenas nos dejaba respirar y, finalmente, introducidas en un agujero cuadriforme que sellaron por su parte superior. En la oscuridad perdimos la noción del tiempo y, cuando ya creíamos que moriríamos allí, sin que nadie volviera a saber nada de nosotras ni de nuestro paradero, el agujero se abrió de repente. Pensamos que en nuestro mundo habían escuchado nuestro llanto y, localizado el sonido, acudían prestos al rescate. No fue así. Acabamos expuestas encima de un anaquel, rodeadas de una legión de soldaditos de plomo, de dales, casitas de madera y relojes de cuco. Ha pasado mucho tiempo de esto que le cuento, señor mago de ciudad. Conseguimos liberarnos de nuestros cuerpos de fría porcelana una noche en la que uno de los cucos logró romper el mecanismo del reloj que le mantenía esclavo de las horas. Una vez libre y deseoso de ver el vuelo de un hada, picoteó nuestra rígida envoltura hasta conseguir quebrarla. Si en realidad pudiera ver cómo soy, lejos de este disfraz de marchita hoja de olmo que gira a su alrededor mecida por el viento, comprobaría que mis alas vuelven a ser transparentes y que me muevo con soltura, a pesar de que mi vuelo ya no es tan perfecto como antes. Es otoño, señor mago, el momento idóneo para volver a casa. Cada luna llena, Helga busca el camino, pero es este un lugar lleno de alteraciones de luz y estruendo. No logramos salir de esta gran prisión. Hoy, mientras volábamos, percibimos que muy cerca de nosotras alguien hablaba nuestra lengua. Ahí fuera, pegadas al cristal, le oímos presentar sus credenciales ante toda esta gente a la que hipnotiza con sus artes. Luego, la ventana se abrió y pensamos que esa invitación a entrar era sin duda una señal. Envolví mi cuerpo con esta hoja que buscaba ya un lugar para yacer y así vencí mi timidez a hablarle. Dígame que puede convocar al viento del bosque, que nos ayudará a retornar al país de las hadas, que no le he susurrado nuestra terrible historia en vano. ¿Se marcha ya? Sí, comprendo lo que quiere decir. Las hadas sabemos esperar y esperaremos aquí su acción. El otoño ha llegado y el viento del bosque no tardará en hacerlo. Qué bonito. Muy bien, Teresa. El mundo de la fantasía, el mundo de los personajes fantásticos y reales. Sí, sí, sí. A mí la fantasía siempre me ha atraído muchísimo. Pero la fantasía también para todo tipo de edades, no solo para los pequeños. Sí, yo a mí creo que me atrae precisamente eso, el que puedas contar historias, porque aquí en este relato puedes ver paralelismos con cosas que ocurren en la sociedad, pero están envueltas dentro de un contexto fantástico. El cine que se hace para los adolescentes tiene que tener estos componentes siempre muy fantásticos. Bueno, yo creo que a la gente joven le gusta casi prácticamente todo, pero sí es verdad que yo creo que se ven más atraídos por... Parece que Harry Potter inaugurara una forma de cine fantástico que hace mucho tiempo que está ahí en las pantallas. O ahí ves Juego de Tronos ahora mismo, que parece ser la serie que si no la has visto no estás en este mundo. Yo creo que sí, que el mundo de la fantasía, la ciencia ficción... Yo creo que se puede llegar a contactar muy bien o a conectar con la gente joven. En ese mundo de fantasía siempre el bien y el mal, que en muchos argumentos es la zona de la luz y la zona oscura, ¿no? Sí, 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 y que en tantas películas yo creo que es lo más habitual, ¿no? Luego hay un montón de grises, ¿verdad? Entre medias, el blanco y el negro, pero sí, yo creo que hay que tener claro precisamente eso. ¿Has escrito también sobre George Lucas? Sí, bueno, ese fue otro... ¿Otra aventura? Otra aventura, porque también me lancé a ir a... Pero aquello también fue en un tiempo en el que George Lucas no... Digamos que después de la trilogía primera había caído un poquito en el silencio, ¿no? No se le recordaba mucho, era el año 92, 93, y realmente a mí, después de ese comienzo que yo te digo, que con 13 años descubrí un mundo fascinante, me parecía que tenía que buscarle, tenía que hacer algo porque a mí me había servido, seguro que a mucha gente le había servido también, y bueno, pues me lancé a ir a buscarle también, a escribir un libro sobre él. Y ahí está, en las librerías, ¿no? Y ahí está. ¿Y en la red o no necesariamente? Porque ahora hay un montón de libros que están ahí en el mundo digital. Claro, en la red están los últimos, los cuentos, El sueño que sueño va a ser soñado, y Entre sueños, que es la trilogía onírica de la que te estoy hablando, es así está en internet. Teresa Belayos, se nos acaba el tiempo, pero podrías venir en otra ocasión y contarnos otro relato, ¿te parece bien? Yo si tú me invitas, aquí vengo. Gracias, Julia. Muchísimas gracias, Teresa. Y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por la atención, por estar ahí pendiente de nuestras cosas, en este caso de nuestro cuento, y hasta una nueva ocasión. Adiós.